Ya los ayudamos a cumplir sus tareas mensuales de Xbox, ahora les diremos qué hacer con esos puntos. Saldo. Tus Microsoft Rewards pueden transformarse en nuevas experiencias, entre ellas tarjetas de regalo de diferentes denominaciones que se sumarán a tu saldo, con el que podrás comprar juegos o contenido descargable disponible en la tienda de Xbox. Si consigues suficientes Rewards, podrás aprovechar una oferta o completar el precio de ese juego que tanto deseas. Xbox Game Pass Ultimate. Si buscas ampliar tu membresía de Xbox Game Pass Ultimate, en la tienda de canje hay varias opciones que te podrían interesar. Puedes canjear tus Microsoft Rewards por una tarjeta virtual de 1 a 3 meses de servicio. Como dato extra, tanto los puntos como el tiempo de estas tarjetas son acumulables. Así, puedes canjear varias al mismo tiempo. Concursos. Si los puntos que tienes no alcanzan para las tarjetas mensuales, participa en los concursos regulares para llevarte un año de Xbox Game Pass Ultimate o una membresía anual de Microsoft Office 365 Familia. La ventaja es que las entradas para participar valen pocos puntos. Participa y cruza los dedos. Olimpiadas y ayuda humanitaria. Siempre es un buen momento para apoyar a otras comunidades y tus Microsoft Rewards se pueden transformar en apoyo. Puedes donar la equivalencia en pesos mexicanos de 1,000, 3,000 y 5,000 puntos a las Olimpiadas Especiales o a CARE, una organización de ayuda humanitaria. Si tienes dudas sobre cómo obtener Microsoft Rewards, suscríbete a nuestro canal para ver los videos donde te contamos cómo hacerlo cada mes. Gracias por ver el video.